Retirada completa de techo Como su nombre indica, en esta maniobra se retira totalmente el techo. También es muy recomendable en ocasiones en las que el vehículo esté deformado y no podamos trabajar rápida y cómodamente con sierra de sable, o no tengamos acceso por las puertas y este sea el único plan de extracción. Lo primero que realizaremos, como en todas las maniobras, será el tratamiento de vidrios. En este caso será necesario eliminar todos los cristales del vehículo. Trabajaremos los guarnecidos interiores localizando y marcando los pretensores de cinturón, así como los posibles botellines de airbag y demás peligros. Empezaremos a cortar los pilares por las maniobras, así como las maniobras, y 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 las maniobras. Empezaremos a cortar los pilares por la parte inferior para no dejar espadas. Recordar que se pueden hacer los cortes con cizalla o sierra de sable, pudiéndose trabajar también con ambas herramientas al mismo tiempo. Cortaremos los montantes B, los últimos, para evitar movimientos repentinos del techo. Una vez realizados los cortes muy coordinadamente, retiraremos el techo. Para finalizar, colocaremos protecciones en las superficies cortantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!